Crece una flor a orillas de una fuente Más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Un colibre en su enramaje estaba Corrió a salvarla solicito y veloz Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergía seme el agua con la flor El colibre la persiguió constante Sin dejarte de buscarla en su aflicción Y cayendo un esmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Así ayer en el mundo sé Que la vida cuesta un tesoro Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor No soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Mi pasión es el torrente y tú me quieres